Es el mundo de luna, 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 es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué duendes lo veré? ¿Hacia atrás podrá andar? ¿Tendrá semillas hasta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna.